Muy buenas a todos, aquí el mapa B8 Games, un video de... ¡Megman 2! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior que juego hicieron el capítulo anterior con Chisomales Si no lo vieron, tienen que ir a verlo ¡Pero no quiero el mapa! ¡Ve a irlo a ver con Chisomales! No te vas a arrepentir de nada, el capítulo de ayer fue terriblemente hermoso Es todo lo que tengo que decir chicos con respecto al capítulo anterior Vale la pena verlo, y 100%, 100% vale la pena totalmente Pero bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a nada más y nada menos ¿Qué contra? No tengo ni la más mínima idea de a quién toca enfrentarnos ¿Qué contra? ¡Bubbleman! ¿Por qué? ¡Bubbleman, Alibaba! Si no toca a Bubbleman por el simple hecho de que... ¡Uy! A ver, me explico, estoy viendo, obviamente ustedes no lo están viendo Pero yo de fondo estoy viendo el orden de las debilidades Después de Metal Man sigue Flash Man Pero ya derrotamos a Flash Man Así que... ¡Vamos con Bubbleman! Que es el más sencillito, de hecho, creo que es bastante más sencillo que Flash Man Pero yo me acostumbré a siempre iniciar por Flash Man Pero creo lo mejor es Bubbleman, pero bueno, que ya está En fin, entonces ¿Cómo va el orden? Se preguntarán más alguno El orden va... De hecho es Kick Man, Metal Man y Flash Man Pero Flash Man es counter de Kick Man, no contra él O sea, no a nivel jefe, sino a nivel stagge A nivel escenario ¿Por qué? Pues ya vieron por qué Y... Y de hecho Kick Man, por lo que estoy viendo aquí No sé por qué Es counter de Bubbleman a nivel escenario Y Metal Man es counter de Metal Man a nivel escenario No entiendo eso, pero bueno Que vamos contra Bubbleman Ya perdí dos minutos, pero es que... Mi mente acaba de explotar Acabo de quedar ahí impactado, ¿saben? Pero bueno ¡Vamos allá! Y que pase lo que tenga que pasar A ver qué tal sale el capítulo de hoy Y espero sea bastante... Bastante bueno Yo iba a decir bastante mejor que el capítulo anterior Pero es que simplemente no puede ser mejor que el capítulo anterior Y sí, en efecto Las contraseñas me conservan mis sts Eso está brutal No sé qué es el poder de Kick Man Vamos a revisarlo rápidamente Vale No pierdo Sí pierdo Pero tarda muchísimo en bajar la energía Oye, eso está interesante Ok Vale Sabiendo cómo es un nivel de Kick Man ¿Para qué me sirve el poder de Kick Man para este nivel? Creo Por el simple hecho de que se spamea una salvajada, ¿no? Y puedes destruir así rápido a las ranitas Es que ahora que lo pienso Hostia, no me acuerdo para que se caía esto Es que ahora que lo pienso Hace mucho tiempo Ah, pero sí iba a decir eso Vi... Videos del Mega Man 2 Es que no me acuerdo si era Spirro O si simplemente eran videos Y... Y utilizaban el poder de Kick Man Contra estos con chismas Y me tiró Creo que me voy a tirar, ¿eh? Creo que me voy a tirar otra vez Porque ya nada más tengo una vida Es que Por estar pensando en mis cosas Me distraigo Pero sí Creo que el poder de Kick Man Es para las ranitas Y para Los mobs grandes Es que salen aquí Creo que sí, ¿eh? Pero bueno Primer game over de la serie Pero por tanto Continue Por tanto, básicamente Este no No lo cuento yo personalmente Como derrota ¿Qué cuenta? ¿Queda ahí manchada mi historial? Pues sí Pero yo no lo cuento como derrota No vale Vale Creo que se me sigue una ranita Es worth Porque me acabo de dar cuenta De que si Estos no invocan más El problema es si te pega Y te tira Uy Pensaba que no iba a llegar, ¿eh? ¡Oh! Eso está bastante interesante Saberlo ¿Aquí que había? Vale, había esto Sí me acordaba que había algo Esperándome Pero no recordaba El que Así que con cuidado Vale, aquí no hay nada Casi me tiran O casi me dejan encima de uno Los conchismades tramposos Los conchismades asquerosos Vale, creo que aquí sale uno de los Sí De los mobs grandes que les decía Que creo que para estos Es worth it El poder de Kickman ¡Stop! ¡Me persiguen mucho! Ya, quietos No, creo que le tengo que hacer focus a esto No recordaba que fuera tan molesto esto Vale, ahí está Muérase Gracias Casi me pincho Por tonto ¡Wow! Voy a morir, ¿eh? Porque habían más de estos Habían un montonazo de estos No me acordaba que fueran tan molestos Uy, a ver cómo pasó esto No controlo Muy bien el salto No me matan los pinchitos esos, ¿no? O sea, los de arriba sí Pero estos me refiero Esos que me están persiguiendo Como si no viste un mañana Parece ser que no Pues es worth it dejar que te peguen, creo yo Antes que pincharte Bueno, pero si estás a punto de morir como yo Mmm, no sé Yo creo que por aquí ya es Checkpoint Si no me equivoco Creo que aquí ya es Checkpoint ¡No me maten todavía no! ¡Hasta llegar al Checkpoint! ¡Corre! Paso de él No, morí ¡Oh, sigo vivo! Aquí es Checkpoint Por aquí ya era Checkpoint, ¿eh? ¡Que estoy fuck it! ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Nice! ¡Uy, cómo controlo! ¡Viva! ¡Viva este conchizo! No, ya valió ¡Oh, estos me pueden dropear vida, ¿no? ¡Estoy a un hit! ¡No me puede pegar la pinche ronita esta! No, no me dropean vida, parece ¡Oh sí que dropean! Pero dropean cosas chiquitas, de hecho Si no estaría muy desbalanceado Pero yo muere de un hit Y que te dropeen cosas grandes Estaría broken ¡Vale, ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡No me puede morir! Es dropear mi vida ¡Vida sin muerte no, por favor! ¡Vida sin muerte no! ¡Vida sin muerte no! Va a caer un cangrego por aquí Es que lo presiento Me va a caer en la... ¡Oh! ¡Viene en la cabezuta! Creo que ya digamos ¡Hemos llegado! ¿Farreme a mi vida? ¿O voy así? Creo que lo puedo pasar así, ¿eh? No estoy muy seguro Pero bueno ¡Vamos allá compañeros! Al final Yo creo que el ¿Cómo me pasa esta tarde? Limpia mi... Como digo Mi error que manchó mi historial Del inicio Esa muerte tonta Por desconcentrarme No cuenta No existe Vale, a ver ¿Qué tal nos va contra Bubleman? ¡Ah! ¡Sencillito! Alibaba siempre dices eso Y al final siempre te dan La paliza de tu vida Ya sé compañero Pero Es que si digo ¡Wow! Va a ser terriblemente complicado Ya van a ver el video Ya van a ver el video con desconfianza ¿Saben? Tengo que decir Es sencillito Para que digan ¡Ah! Va a pasar tu easy A ver cómo lo matan A ver qué aprendo De este conchizumae Obviamente no les voy a decir Que voy a morir Como desgraciado Un millón de veces No, estoy muerto Pensaba que lo iba a poder pasar ¿Eh? A la primera Pero no parece No Pero casi Pero casi Vale, ahora sí En este segundo intento Que estamos olvidados Ahora sí que debería De poder pasar ¿No? Y si no Me retiro del Mega Man No, es jodida Obviamente no Que si me creen capaz ¿Saben? Después de lo que hice En el Mega Manceros Yo creo que Si más de algunos Sí se lo creo Vale, creo que Tengo que esquivar Como desgraciado Hasta que terminen Sus disparitos Suena fácil Pero no es fácil Ahí No, es que no sé Muy bien Cuando dispara ¡Oh! No sé ni cómo esquivé Eso se vio hermoso Pegan un montón Sus burbujas ¿Eh? ¿Mueres? 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 Estás aún aquí Debes de morir Debes de morir ya Y donde me mates Donde me mates Con chismay ¡Ah, ya! ¡Respeto! Pues ya estaría, chicos Este vendría siendo El capítulo de B Que la verdad me gustó Morí contra el jefe Una vez Lamentablemente No me gusta morir Contra los jefes Pero Salió bien Me gustó este capítulo Porque me lo pasé A uno de vida Me lo pasé sin morir Me gustó I like that Esto se merece Un like No compartir Como el capítulo anterior Pero se merece Un like Vale Me dan el poder B Y no me dan nada más Vamos a ver la password Y en la password Ahí dejó El capítulo de hoy Espero les haya gustado Chicos Este capítulo de Mega Man 2 Un capítulo bastante corto Lo siento Sé que hay personas Que no les gusta Pero es lo que hay Siempre subo un capítulo Por día Un capítulo Un nivel por día A veces dura 15 minutos Como el de Kingman A veces dura Muy poquito Como este Pero bueno Ya está Nos vemos chicos Mañana Contra el siguiente oponente Que es nada más Y nada menos que No lo voy a decir Para que vean el capítulo de mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!